hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches miren les voy a enseñar mi compra que hice en la tienda si 10 está 90 y 70 por ciento porque 70 y 90 por ciento mire esto está 75 por ciento esto y esto está 90 por ciento mire todo esto les enseño les explico y empezamos mi primera compra que hice es esta y vamos a poner esto esto es 75 por ciento mire aquí está el recibo en mi tienda yo pensaba que ya no me iba a tocar pero yo fui la tienda y mire yo fui por el paquetes de agua pero cuando yo mire las luces a mí me encanta mucho son las luces cada año se poner los luces y yo soy todo lo que los es todo me lo traigo mire que están costando a 10 dólares a 999 calaveras y de los vampiros calaveras y de las arañitas de las arañitas cuestan 14 99 también me traje cuatro de estos habían cuatro pues yo me los traje mire costaba 499 y me vino costando 130 creo que sí a ver 125 125 me traje cuatro había cuatro pues yo me los traje los cuatro y también me traje esta calabaza mire está muy bonita hermosa además mi esposo le encantó aunque primero se enoja luego dice no te podemos dejar sola porque luego hoy vienes con los bolsas bueno es cierto eso sí es lo que pasó hoy hoy otra vuelta fui a la tienda a comprar la compra de toda semana mire fui a comprar el papel pero ese otro día les digo fui a comprar unas cosas pero lo primerito que fui ver a dónde está todo lo que es ya pasó mire todo esto me lo traje 90 por ciento de descuento me encontré estas cajitas estas cajitas yo ayer los escane y estaba costando de a 250 y 10 de 50 dije no yo no los pagó 250 y es todo bien que los deje porque hoy me los traje y me costaron a 99 centavos me traje 6 y estos también nuestros esos son de batería o de pilas no sé cómo le diga está costando 6 99 me traje 3 estos y me traje 6 de estos también encontré estas armaditas y estas armaditas están bien bonitas también bonitas también bonitas me traje 4 había 3 un poco de colote yo no sé cómo le diga pero está muy bonita estaba costando 9 99 mire y ahora está a 99 está muy bonitas está muy bonitas y aparte hay estos mil mini y mickey lo malo es que no tengo niños chiquitos no me traje estos me traje nada más dos para mi princesa pero mi princesa ya está la visita si tuviera niños chiquitos más pues me traje toda la caja porque había mucho pero mamá me traje 2 están bien bonitos y también me costaron a 99 centavos aquí está el recibo hoy esta vez si me encantó porque había muchas cositas todo 90 99 por ciento a 60 y 69 centavos mire viene pagando con extrava de 10 y además el resto es un efectivo así que me fue muy muy bien bueno lo mismo me dijo ayer mi esposo y lo mismo me dijo otra vuelta traes más cosas pues la verdad sí porque yo vieron los es y cada vez que voy a la tienda siempre ando mirando donde están especiales las cosas porque me los voy a traer hoy si me tocó me traje mis loces porque así para el otro año están bien bonitos todos 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 y las maquillan hay bebidos aquí porque si no o para mi muñeco significa mi perrito o la prensa porque yo le di en la prensa que le gusta jugar con peluches están bien bonitos 90 y 90 por ciento todo lo de alma dita las luces para 90 por ciento todo 75 por ciento está muy bonita bueno ahora sí espero que les haya explicado o córranle para las tiendas busquen si están interesadas en estas cosas porque yo sí y hay que ir a comprarnos cositas bueno si les gustó el vídeo y les expliqué dale la manita para arriba mientras están mirando el vídeo y corran para sus tiendas buscar todo está al 90% hay muchos dulces pero los dulces no me interesa el que me interesan son estos estos sí bueno pues ahora sí me despido adiós y nos vemos hasta luego